A mi me gusta la salsa Y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo Lata en tu cielo Nunca sabré por qué siento Tu pulso en mis penas Nunca sabré en qué viento Llego este querer Mi vida llama tu vida Y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo Lata en tu cielo Y a siempre unidos Y a siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el viento es la brisa Que dice a tu alma Ven hacia mí Así un día vendrás Que amanece por ti La luna de miel Nunca sabré qué misterio Nos trajo esta noche Nunca sabré cómo vino Esta luna de miel La luna brilla en tus ojos Y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo Lata en tu cielo Y a siempre unidos Y a siempre unidos Y a siempre Un corazón con tu amor Yo sé que el viento es la brisa Que dice a tu alma Ven hacia mí Así un día vendrás Y amanece por ti La luna de miel Luna de miel Ay mi luna Nunca sabré como tu alma Ha encendido mi noche de amor Yo quiero gozar contigo mi vida En esta luna de miel cariño Luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna, luna Luna de miel Mi vida y haga tu vida Y busca tus ojos Porque sé que ya estaré contigo En esta luna de miel mi vida